Esta canción va dedicada para nuestro viernes en la noche Va dedicada para este viernes en la noche Va dedicada para la gente de Monterrey Va dedicada para la gente de Matamoros Que viene desde Matamoros Venga para la gente de Reynosa, de Torrión, de todos lados Gracias por estar aquí Todos ustedes le van a dar un poco de sentido a esta canción O demasiado sentido ¡Vamos! 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 Me adoró niña de una vez, puedo decirte Te doy una y otra vez Y al mismo tiempo te digo No puedo Correte y pase de nuevo padre ¡Vamos! ¡Vamos! El caminado es lo más osciliente Yo no voy a hacerme ir Y tengo un raro presentimiento Y hay algo más que sobrevivir Escúchame muy bien Cuando me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo hagáis de vez Porque no tomes de un beso tan loco No, 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 no Tampoco así no debo estar en la señal Tampoco a desayunar No pude evitar siempre enamorar A la noche se hace tu mar Y si me pierdo no me busques tan lejos Segura estoy por ahí de ti Es que no es de este tiempo de vivir mejor Es que no quiero ni tener ¿Ustedes quiero oírnos? Dame un beso Cuando me digas qué hacer pues sabes Probablemente van al revés No te lo tomes de un beso tan loco No, 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 no No, 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 no No me digas qué hacer pues sabes Probablemente van a creer No soy tan joven menos cualquier cosa No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!